Bueno, un agradecimiento al Rotary Club Florida por siempre tenernos en cuenta y estamos logrando la cuarta cata que gracias a Dios hemos logrado, yo creo que hemos logrado la meta. Y bueno, que disfruten mucho la noche y bueno, un agradecimiento enorme a todos los que colaboraron tanto con Recrear como Sin Límites y bueno, y a disfrutar. Antes que nada, darles las gracias a todos los presentes por la colaboración, por estar presentes aquí esta noche disfrutando de la cuarta cata de cerveza. Agradecer al Rotary Club por tenernos presentes una vez más en este evento el cual para nosotros es de muchísima ayuda, nos ayuda a seguir financiando y creciendo como centro todas las actividades que se realizan en el centro, que se brindan a 106 alumnos. Así que nada, bueno, muchísimas gracias a todos, a todos los presentes, a los comercios, a los auspiciantes a los padres que se han sumado a colaborar de una forma u otra y bueno, a todos los que colaboraron de una manera u otra. Muchísimas gracias.